Tranquilo y con una sonrisa. Así ha reaparecido Sergio Ramos tras el robo sufrido en su casa de Sevilla el pasado 20 de septiembre. ¿Qué tal te encuentras con el tema del robo? ¿Qué tal está Pilar Sergio? ¿Cómo va la investigación? ¿Sabes si se ha detenido alguien ya? Así ha repetido el futbolista en varias ocasiones a su llegada al aeropuerto de la ciudad andaluza junto al resto de su equipo para viajar a Barcelona. Confirmando que ha sido un susto para su familia, pero que tanto Pilar Rubio como sus hijos, que estaban en el interior de la residencia cuando entraron los ladrones, se encuentran bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, estás tranquilo, vaya susto, ¿no? Sí, sí, todo bien. El jugador ha evitado revelar ningún detalle de la investigación policial, dejando en el aire que les han robado exactamente y si hay ya algún detenido.